Que bonita, que ranchura es la fiesta de mi rancho Con sus fiestas, mariachis y canciones Y estos hombres que traen sombrero archo Y las mujeres Son como todas las potrancas Que se arranca y se abacha con sus hombres Y no saben llevar jilete nada Que ranchura es la fiesta del vacío Ay, querida, sus hembras y su sol Y consigo quemar el amor mío Ay, mi vida, tuyo es mi corazón Ahora es cuando Caleo, despecha su buen quemón Que saqueo, a que traigo en el potreo Y solo es pena para el amo del patrón Que ranchura es la fiesta del vacío Ay, qué linda, sus hembras y su sol Rinconcito que guarde el amor mío Ay, mi vida, tuyo es mi corazón Soy 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 ¡Gracias!